República Dominicana. Junta Central Electoral. Resolución número 42-2020. Sobre posposición a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria de las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana. La Junta Central Electoral, institución de derecho público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Orgánica de Régimen Electoral número 15-19. Primero. Pospone, a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria, las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana y en las circunscripciones del exterior. Donde ejercerán el voto nuestros nacionales empadronados en el extranjero, las asambleas electorales para elegir el presidente la y vicepresidente de la República, los senadores y los diputados, de todas las provincias del país, así como los diputados nacionales por acumulación de votos, diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior, así como los diputados representantes ante el Parlamento Centroamericano, que estaban pautadas para el día 17. De mayo del año 2020. Segundo. En atención a lo dispuesto en el ordinal primero, de la presente resolución, se modifica la proclama electoral de fecha 17 de marzo de 2020, y, en consecuencia, convoca de forma extraordinaria, a las asambleas electorales, para el día domingo 5 de julio de 2020. Tercero. En la eventualidad de que ninguna de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República alcance la mitad más uno de los votos válidos emitidos, las elecciones correspondientes se celebrarían el domingo 26 de julio de 2020. Cuarto. Tienen derecho a concurrir a las elecciones generales convocadas mediante esta resolución todos los ciudadanos hábiles para sufragar. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te mantenga informado. Hasta la próxima.